La labor que está haciendo Fernando es una labor grande. Incluso ya, yo estoy tocando al nariz en Europa. Yo tengo una radio pequeña ya, de medio de piraguay, que abarca alrededor de 30 cuadras, alrededor de uno. Y he tocado algunas cosas que me enviaba Fernando. Y por eso me atrevería a ser padrino de este grupo. Por si no, los ignólos, y si hubieran sido malos elementos, los camufos. ¿Esta era la oficina de mi viejo? Ya, esta, cerradita, sí. Claro, y ahí tenía un ventanal. ¿Esto no estaba? A pesar de que en el principio. Lo único que le digo es que cambiar las ventanas por de madera, como eran así, del mismo tipo. No esos vidrios biselados, porque eso no es original. No, 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 eran ventanas que se abren. Así como esas. Como las que tenemos. No me deja eso. No importa que estas sean más grandes. Esta era la de mi viejo. Esta es mi viejo y celado. 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 Doña Violeta del Carmen, del género femenino, Parra. La hija del género. Hija de mi viejo y celado. Esto es histórico. Allá donde vivo. Exacto. Buen maldito, mi hermano Roberto Barra. Aquí está Roberto. Esto del año mismo, me siento en la noticia, apareció en la revista que está en el diario del Mercurio. Lo importante para nosotros, don Lautaro, es precisamente que ratifica que nació en San Carlos. En San Carlos tú naciste en una florida mañana, por ejemplo, con su primer verso. Más acá dice, la San Carlina se vino en ese 30 años cuando iban a Santiago. Yo, en mi libro Desparrabo, tengo un homenaje a Violeta, y en el internet a Militares dice, Violeta, el folclore está de luto, se ha ido Violeta Barra. Se callaron la guitarra, fue a cantar a Dios con gusto. En mi canto a los ilustros de lo que fue la Violeta. De la diana a las retrentas buscó donde nadie halló, ella el folclore escribió en décimas y cuartetas. En San Carlos tú naciste, hija de Don Nicanor. Párraga, profesor, tercera hija tú fuiste. A tu madre la quisiste, le ayudabas a coser, y supiste comprender a tus hermanos menores, y le diste los mejores consejos de gran saber. Te los voy a dejar yo en un libro mío. Gracias. Yo me voy a gustar la mano. Gracias. Y acabo con los salvos acá. Esto viene, es una copia de la biblioteca del Congreso Nacional, donde aparece el historial que declara esta casa como Monumento Histórico Nacional. Y yo lo confirmo, con todas las letras. Porque hay muchas partes donde están escribiendo el nacimiento de Violeta Barra. Esto es cuando era presidente de Don Patricio. ¿Por qué usted no hace la gestión de que allá en el Museo de la Moneda, en el departamento donde está Violeta Barra, cambiaron la descripción? Antes decía, Violeta nació en San Carlos, provincia de Ñuble. Ahora le pusieron, Violeta nació en un pueblo campesino cerca de Sillana. Así que por favor, eso yo lo tengo registrado hace dos semanas. Pero eso tiene que ser periodo de que mismo. Hay que mandar el proyecto de que pongan la originalidad en el texto. Porque ahí minorizan, o casi eliminan a San Carlos con ese... Claro, yo no lo sabía. Un pueblo campesino cerca de Sillana. Usted no es un pueblo campesino, esto es en la ciudad. No importa, en ese tiempo tal vez, se decía un pueblo, se llamaba de pueblo San Carlos. Pero es que es otra cosa en el... Ah, sí, claro. Es sobre un texto que decía, que San Carlos no soy Violeta. Y él dice que vivieron en un pueblo campesino. Y no quisieron decir, yo no sé por qué. No lo mencionan. Bueno. Eso le estoy hablando... Envidia, pues. Estuvo allá el 6 de mayo. Claro, yo creo que hay un poquito de envidia ahí. Alguna mano está muriendo. Así que quede claro. Alguna mano maligna. Es que la Fundación hace un tiempo que afirma que Violeta no nació en San Carlos. Entonces... Pero yo confirmo. Sí. O sea, tenemos el acta de nacimiento. Claro. Ahí está la lógica. No podemos cambiar eso. No podemos cambiarlo. Claro. No podemos cambiarlo. Violeta San Carlino, neta. Esto lo justifico yo. El nombre de todo... De toda mi familia. El otro de sus hermanos notificando lo mismo. Claro. Con su pueblo. Claro. Ella nació acá. Eh... La casa nuestra. Casa natal. Porque nosotros no teníamos la suficiente cantidad de platita para poderla comprar. Porque a pesar de que hace tantos años, del 1900, antes de la guerra mundial, ¿no? Esto ya estaba. Y mi padre no lo pudo comprar porque él jubiló estando tuberculoso. Y él se retiró de la ausencia y se dedicó a descansar y a esperar la muerte en las propias casas. Pero no fue en esta casa donde murió mi padre. Esta fue donde nació Violeta. Mi padre murió en Chillán, en la calle... La Población Medina, número 399. Esa era la casa más sola donde vivía. Era una zona de ripiera. Y fue la única casa bien hecha que nos legó mi papá. ¿Y cuál era la dirección original que recordaba usted acá? Aquí es Roble. Sí. Es Roble número 14. Ya. Creo que esa la tenía usted, ¿no? No. Ese dato no lo tenía yo. 30 euros. Ah. No, pero esta es la calle Roble. Sí, correcto. Y el número 14 de la calle. Don Lautario, ¿qué recuerdo tiene usted de esta casa de aquellos años? Casi lo puedo hablar, amigo mío. La otra vez cuando vine acá, hace cerca de 8 años, quise enterar que no me dejaron. Los antiguos dueños. Los antiguos dueños. Sí, ya. Y ahora que estoy fijando la casa, imagínese la emoción. Los macos. Los zapatitos. ¿No? Con las zapatillas. Tiene que vender zapatillas usted. ¿No? No. No, me quería cambiar yo. Quiero hacer un troque. Un cúmulo de nociones, pues. Nada más con las personalidades, con el alcalde, con el Fernando, con el amigo. Sí, fuente. 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 Para mí está más que claro con todas sus intervenciones. Sí, fuente. Sí, fuente. ¿Vale a inaugurar la calle de Los Parras? Naturalmente que vengo, estando vivo. Nosotros vamos a ponerle nombre de la calle de Los Parras. Este va a ser la casa donde nació Bienestar. Y afuera vamos a hacer el paseo peatonal con Los Parras. Claro. En Chileana. Con calles de servicio de cáncer. Una. Pero la mitad para acá va a ser un paseo peatonal. En Chileana hay una calle que es el tío Lalo, ¿no? Se llama calle Tío Lalo Parra. Pero nos avivaron. ¿Por qué no le pusieron la calle de Los Parras? Porque ahí vivíamos todos. ¿Verdad? Pero aquí no lo vamos a hacer. El campo va a ser muy inteligente en todo. De repente es falta. Pero para cualquier cosa de la gentificación de esto, a sus órdenes. Ha sido muy gentil esta pregunta. Gracias por ver el video.